Oye, mercados financieros, ¿están al periodo de reflexión que se toma el presidente del Gobierno, están a los resultados empresariales o están a los tipos de interés que esta semana tenemos reuniendo en la Reserva Federal? ¿Qué es lo que más importa en el mercado, Juanra? Pues ahora mismo el ajuste en valoraciones que tiene un entorno de tipos de interés más alto, que es especialmente sensible para los sectores de growth y de tecnología. Ahora mismo también el mercado está muy a que la liquidez está en mínimos desde 2022, hay muy poquita. Y todo eso en un entorno donde, claro, salen métricas, la que mide la FED de inflación mucho más alta de lo esperado y si a eso le sumas declaraciones como la de Banco Mundial, que es verás cómo encima suban las materias primas, pues por eso toca tomar beneficios. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que el mercado se está encontrando que las expectativas que estaba manejando tiene que cambiarlas cada dos por tres. Lo que hemos visto en los datos de la semana pasada, efectivamente, tanto de crecimiento como de inflación en Estados Unidos, hace que el mercado se replantee la política monetaria de la Reserva Federal para los próximos meses. Y lo que parecía que estaba descontado hace no tanto dos o tres bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, pues ahora ya hay probabilidades razonablemente altas de que a lo mejor tiene que haber alguna subida este año que evidentemente nadie descontaba. Sí, yo creo que el mercado actual se puede un poco describir como complacencia. Es decir, al final yo creo que las noticias que quizás nos van tan en línea, como podía comentar Romualdo, el mercado las digiere bastante, bastante bien. Entonces nosotros sí que es verdad que ponemos un poco en el foco en qué riesgo puede haber más en el medio plazo y para nosotros es este entorno un poco de, lo llamamos volatilidad de inflación. Parece que la inflación la tenemos controladísima. Desde nuestro punto de vista, la demanda está sorprendiendo al alza y no solo en Estados Unidos, que por supuesto están saliendo unos números espectaculares, sino que pensamos que en Europa también la mejora es palpable, que quizás es cierta, como te comento, complacencia por parte de los bancos centrales y que hay que poner mucho foco a cómo la inflación nos va a ir sorprendiendo durante todo el curso del año. Entonces el calendario lo hemos descolocado totalmente. Nada que ver lo que van a hacer los bancos centrales con lo que pensaba el mercado a finales de diciembre. Totalmente. Llevamos ya desde el año pasado esperando cada vez, retrasando más las decisiones de rebajas de tipos. El mercado ha sido, como ha dicho perfectamente Juan, muy complaciente con el tema de la inflación. La inflación es persistentemente alta y aunque está controlándose, nosotros lo llevamos diciendo ya hace 12, 18 meses, que no iba a ser tan sencillo volver a las tasas que pretenden los bancos centrales adoptar. Lo que yo sí diría es que en este mercado hay una dispersión enorme, sigue existiendo, no parece corregirse, y que un poco la polarización a niveles de concentración del mercado es, desde nuestro punto de vista, insostenible. Nadie duda de las bondades de estos negocios, es que todo el mundo está enamorado de ellos, pero creemos que hoy por hoy, en un entorno de tipos altos, reales, y en un entorno sólido económico, las oportunidades de inversión deberían dirigirse hacia otras áreas.